Escrito está, a causa del pecado de la humanidad, el amor de muchos se enfría. Escrito está, a causa del pecado de esta horrible humanidad, el amor de muchos se enfría, pero mi Señor aquí estoy. Quiero ser de la generación de adoradores que te buscan en espíritu y verdad, de aquellos que aman la santidad. Quiero por encima de mi adversidad, adorarte con total y plena sinceridad. Por encima del problema, nunca dejaré de adorar. Señor, por siempre te adoraré. Señor, por siempre te alabaré. Señor, por siempre te alabaré. Señor, por siempre te alabaré. Hasta que me quedes sin aliento, yo te adoraré. Hasta que mis fuerzas no den más, yo te alabaré. Hasta que me quedes sin aliento, yo te adoraré. Hasta que mis fuerzas no den más, yo te alabaré. Hasta que mis fuerzas no den más, yo te alabaré. Hasta que mis fuerzas no den más, yo te alabaré. Pero mi Señor aquí estoy, quiero ser de la generación de adoradores que te buscan en espíritu y verdad, Y aquellos que aman la santidad, quiero por encima de mi adversidad, adorarte con total y plena sinceridad. Por encima del problema nunca dejaré de adorar. Señor, por siempre te adoraré. Hasta que me quedes sin aliento, yo te adoraré. Hasta que mis fuerzas no ven más, yo te alabaré. Hasta que me quedes sin aliento, yo te adoraré. Hasta que mis fuerzas no ven más, yo te amaré. Señor, por siempre te adoraré. Señor, por siempre te adoraré. Señor, por siempre te adoraré. Señor, por siempre te adoraré.